Y hoy en Algo Que Contar estamos muy muy orgullosos de recibir a un gran invitado, un invitado muy especial, además alguien que prácticamente es de la casa, a uno de los músicos más importantes de nuestro país, que lo dio por supuesto Maracaibo, tenía que ser de Maracaibo, y que nos ha representado de una manera excelente, maravillosa en todo el mundo. Oscar Barras, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, y te debo corregirte, no puedo decir casi, sino que sí que eres de esta casa. Cuando yo entré por esa puerta hoy, siempre, y cuando vengo a Maracaibo, como cuando voy a la vereda del lago, o entro aquí a Unión Radio, a la mega, a Onda, en este sitio donde he estado tantas veces, he compartido tantos buenos momentos con tantos amigos, y tanta gente, tantos periodistas, y todos los programas que he estado acá. Ah, simplemente, sí, es un regreso a casa. Es como comerse un cepillado. En este disco fui por Jesús Río, y sabes que yo cuando iba a Maracaibo hago un recorrido, y así me pego un tiro, porque cuando estaba justo, que pidió un papelón, no, pidió un guarapo de piña, que es típico de ahí, me dice el hombre que no hay. Y le dije, si estuviera vivo el señor, el don, este, Jesús Río, yo creo que te pego un palo por la cabeza. Digo, no, señores, que se acabó, que la pilla, mijo, pero cómo no vas a obtener lo que inventaron aquí. Claro, claro. Entonces, está haciendo el recorrido. ¿Cuántos días llegaste, Huáscar? Sí, hace como, se siente como dos años, pero he estado como cinco días, algo así. Bueno, y estábamos hablando antes de iniciar el programa, que tú vas y vienes. A veces no sabemos si Huáscar vive aquí, si está aquí, porque no te has ido realmente. Nos representas muy bien, este, a nivel mundial, pero siempre tu corazón está aquí, tu origen está acá. Sí, bueno, tengo algunas temporadas en Venezuela, siempre trabajando, haciendo cosas acá, de alguna manera, tengo como dos casas, tengo, pero mi corazón está más acá en Venezuela, pues. Claro. En Caracas y en Maracaibo también me siento como es mi hogar, ¿no? Y, por supuesto, Miami, he tratado de que sea mi casa y sigo haciendo el intento de que sea mi casa y necesito de pronto agarrar el apego de sentirme. De hecho, mi apartamento yo lo decoré exactamente, hice una copia de mi apartamento de Caracas, los mismos colores en las paredes, la misma pared de frases que yo tengo muy famosa en mi casa, que es una pared gigante, que tengo puras frases, eso todo lo he hecho una réplica. En mi cuarto lo he pintado exactamente, como muy moderno, y he hecho copia de mi casa en Caracas para sentir de pronto un sentido del apego, ¿no? ¿Se te ha hecho más fácil en estos últimos años en los que los venezolanos, y especialmente el maracucho, está en todas partes? Porque cuando tú te fuiste, estabas muy joven. Sí. Y eras casi que el único venezolano que andaba por allí, estaba en Alemania, en Estados Unidos, estudiaste en Nueva York. Hay un cambio profundo. Cuando yo llegué hace más de 35 años a Nueva York, que era un chamito, imagínate que el único venezolano que estudiaba en la universidad de 25.000 personas era yo. Y en Nueva York había un... El único venezolano. Y en esa época de los venezolanos, estudiando músico, en todo Nueva York, de 10 millones de personas, éramos 4 o 5. ¡Wow! Y así, no conseguía, claro, había muchos más puertorriqueños o dominicanos, ¿no? Que esos son como los más normales allá en Nueva York. Y cuando fui a Alemania, igual, en la Universidad de Música, la Escuela Superior de Música de Frankfurt, habíamos solamente tres latinos, dos brasileros y yo. Entonces, era otro mundo. ¡Qué fuerte! Era otro mundo. Por eso yo aprendí a hablar los idiomas, porque era la única manera de comunicarme. Claro. Entonces, era un mundo diferente. Yo creo que ahora el venezolano que se fue, la tiene muy fácil en el hecho de que tiene mucha gente con quien se puede apoyar. En Miami tú puedes ir al Dorale y puedes tener la vida casi de Maracaibo. La comida es la misma, la gente, claro. Siempre la diferencia, la notoria es cuando uno se va porque uno quiere y una cosa es cuando la gente se va por una necesidad. Tú te fuiste hace 35 años porque querías, querías prepararte, querías experimentar. Eras muy joven, pero ya tenías un camino bien importante recorrido en la música. Sí, claro. Igual, en esa época era muy extraño que alguien quisiera hacer eso que yo decidí. Lo que pasa es que como ya yo, en ese momento, a los 16 años, yo creo que estaba tocando la Estudiantil y la Juvenil del Estado, estaba tocando la Orquesta Nacional Infantil, después la Juvenil, estaba matando tigres con la máxima. Estaba tocando grupos de gaita, o sea, haciendo muchas cosas musicalmente. Y en parte estaba haciendo el bachillerato, pero era una vida muy interesante. Y cuando yo decido hacer eso, era algo muy, muy, muy atípico y poco común. Era poco común, era novedoso. Era muy novedoso y además que los padres, mis papás me apoyaron. Lo cual era una sensación muy, muy extraña, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿de qué va a vivir este muchacho? ¿Te lo preguntó en algún momento tu familia? No, mi familia no. Los que preguntan, generalmente los que preguntan son la gente de afuera, o mis amigos del colegio, o sea, ¿de qué vas a vivir? Eso es lo que preguntan. Y esa pregunta me la hicieron años después y terminé mi carrera en Estados Unidos con un posgrado, me gané una beca para irme a Alemania y la gente me preguntaba, ¿pero cuándo vas a estudiar? La gente no entendía que tú estabas haciendo una carrera. Sí, porque la gente no ve la música como una carrera y un modo de vida, entonces yo me he dado a la tarea de explicar una y otra vez de qué se trata este mundo. Sobre todo yo soy una persona que la gente sabe, yo tomo muy poco, porque no me quiero ver ligado a la imagen del músico bebedor. O la gente dice, no, los músicos van para la fiesta y se comen toda la comida y no darán ni un tequeño y tal. Yo entonces yo no sé ni cómo. Y tú eres muy disciplinado, Oscar. Eso es lo que te ha llevado a ser tan constante y a, bueno, a hoy cosechar todo ese trabajo que tú has venido sembrando durante tanto tiempo. Yo creo que yo siempre, ahorita, hoy en día, tú sabes que yo doy una charla motivacional que, por cierto, la voy a dar este sábado a las 12 y media en World Music. Que además son aliados de Unión Radio. Exacto, World Music que vayan allá. Primero es la, esa, esa conferencia y después dar una masterclass abierta para todos los estudiantes de música gratis, porque yo siempre lo doy gratis a mucha gente y lo vengo haciendo, no sé, por 20 años. Ahora bien, en esa conferencia hablo mucho de eso, de que generalmente la gente, yo pienso que hay mucha gente que es mucho más talentosa que yo, muchísimo. Solamente que yo he tenido una mente y una constancia y una pasión y un deseo de superación y ponerme siempre en metas importantes y siempre como, o sea, a mí no me molesta si me tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque es algo que hace falta. No me importa estar encerrado o 8 horas en un cuarto. Alguien me preguntó ayer, mire, ¿cuántos duraste, cuántos años duraste componiendo la pieza esta que vamos a estrenar hoy? Four Elements. Digo, no, como 4 meses. No te lo crees, porque mucha gente no piensa, lo que la gente no sabe es que en ese periodo de mi vida, llevo horas y horas encerrado en un cuarto. ¿Hace cuántos fue ese periodo de tu vida? ¿Hace cuánto compusiste Four Elements? No, ahorita, hace dos años y medio. O sea, eso que yo compuse un primer movimiento como en dos meses y medio, estaba como que aprendiendo, porque era algo muy complejo, y después acá lo que comenzó el año, eso fue como de enero, febrero, marzo. En marzo yo había prácticamente terminado el 90% de eso. Pero te enfocaste y te dedicaste únicamente a esa pieza. Bueno, sí, pero yo igual estaba tocando concierto. Tenía que vivir. Porque uno sigue viviendo. Claro. Solo que en ese momento estaba como que enfocado en algo que yo quería, porque a veces uno en su carrera sienta que está faltando algo, no estás conforme. Yo estaba en Estados Unidos un poco viviendo esa situación de, ¿qué más quiero hacer? No sé si... ¿Se ha pasado eso en estos 35 años? De pronto has dicho, ¿qué más puedo dar? ¿O ya llegué a un tope? No, para nada. ¿Qué más puedo hacer? No, yo ahorita voy a ganarme un Oscar seguramente. Eso es lo que por ejemplo voy a hacer. Mira, yo estoy feliz de verdad con este Grammy que ganaste el año pasado. No, hay muchas cosas. Yo creo que... Además los premios, o sea, yo no estoy... Yo digo eso por decir, los reconocimientos públicos son como algo extra que te llegue a la vida. Claro. Si tú eres un artista y solamente compones eso para ganar un Grammy o un premio, eres un artista muy pobre. Porque la mentalidad de un artista no es la razón que yo compongo una música para que hoy toda la gente que esté en el aula magna, cuando salgan de ahí salgan llorando con la piel de gallina, que cada nota les mueve el corazón, que eso es lo que no les interesa. Y lo debes sentir primero tú, tú primero. Yo he visto muchas presentaciones tuyas en video, sigo tu trabajo desde hace tantos años, pero nunca te había visto en vivo. Y te vi el lunes, en el aniversario del Zambil, que bueno, estuvimos allí compartiendo con toda la gente del Zambil. Y yo dije, guau, tú te transformas, Oscar. O sea, lo que tú transmites cuando estás en escena es algo que realmente poco lo ves quizás en muchos artistas. No es tan común. Sí, yo pienso porque hay una característica que es que yo, tú sabes que tú viste, yo toco con los ojos cerrados casi todo el concierto. ¿Por qué? Porque es una manera de yo tener mi propio mundo. Como es mi propio mundo interno de la música, pero la gente de afuera lo puede ver. Tú estás en ese momento en atención plena. En atención plena en la música. En la música. En tocar lo mejor que puedo, perfecto. Por ejemplo, como yo estoy en la música clásica, me hacen pensar que siempre tengo que tocar, entre comillas, perfecto. Técnicamente y todo. Yo estoy muy consciente de cada cosa que puedo fallar, o cada vibrato que lo quiero hacer, o cómo lo quiero transmitir. Porque el cerebro, cuando yo estoy así, yo estoy como que oyendo más cuidadosamente a todos mis compañeros. Me doy cuenta de todo, todo al doble. Cualquier detalle. Y estás en todos los detalles. Sí, estoy en todos los detalles. Y eso es una mentalidad que yo desarrollé desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, el concierto de hoy es muy particular. Porque yo soy uno de los productores, voy a dirigir la orquesta y voy a tocar al final. Y estoy pendiente de todos los videos que se montaron. Fui como productor de todos los videos. Es algo que más bien es malo. Es bueno porque me da una cosa, pero es malo porque a veces no tengo el tiempo suficiente para otras cosas. Pero es lo que te llena, es lo que te apasiona, te gusta. Claro, porque al final el ser humano tiene que hacer lo que lo hace feliz. Creo que uno de los problemas, a lo que está hablando de la conferencia que doy, que doy unas conferencias que se llaman una flauta exitosa, y hablo de eso. Porque el problema es que muchos seres humanos hacen cosas, pero al final no están felices. O cuál es el éxito para una persona. Por lo menos yo siempre digo, una ama de casa, a lo mejor para la gente, para un banquero, no es una persona exitosa. Y de pronto si el señor es tremenda persona, es una buena madre, una buena esposa. Lo hace con amor. Lo hace con amor. Esos niños crecieron en un ambiente de felicidad y de buena vibra. Entonces, para mí, yo tengo un respeto muy grande por las amas de casa. Joe Oscar, por ejemplo. Claro. Y no tanta gente dice eso. Pero yo también creo mucho en estas cosas de él. Leo mucho sobre el budismo. Y soy una persona que, bueno, voy a la iglesia católica, voy a la iglesia angélica, leo cosas del budismo, voy por el lama. ¿Has llamado a ver con cuál te identificas más? ¿Has sacado un poquito de cálculo? Sí, es que yo no soy, yo soy como una persona que cree más bien en el espíritu, no solamente en una religión. Yo pienso que eso es lo que hay que hacer. Acuérdate que yo también, yo me crié en colegio judío, yo estudié en el colegio judío desde niño. Entonces yo también entiendo el judaísmo bastante bien. Tienes una formación diferente. Entonces, y los viajes, y los viajes. Y la cultura, tú te has mezclado entre tantas culturas y parte de eso es lo que tú reflejas en tu música. Claro, pero también es como cuando mi exesposa, cuando le preguntaron en una entrevista hace tiempo, mire cómo vivir con Huáscar, bueno, es como vivir con un perro verde. Esa fue su contestación. O sea, mejor descripción, brillante. Y no me está insultando en nada, sino yo me estaba volviendo a risa y yo también. Pero es así. Claro, exactamente. Porque, digamos, y mi mamá también, mi mamá y mi papá, sobre todo mi mamá que todavía a los 83 años vive conmigo y siempre dice, bueno, lo que pasa es que él es así. Siempre fuiste diferente. Bueno. Tuviste como esa marca personal diferente quizás a otros muchachos de tu edad. No, cuando niño, digamos que yo era un niño muy tremendo. Eras tremendo. Muy tremendo y, bueno, todavía. Creativo, 100%. Sí, experimentando y todavía soy una persona muy inquieta y no me quedo tanto tiempo. Sí, eres muy inquieto. Soy muy inquieto, pero entonces yo creo que cuando los momentos de creación es cuando yo me quedo ahí. Pero esa inquietud también va a la hora de componer. Claro. También cuando estoy tocando, yo creo que, el paso es que yo cuando toco, cuando tu fuiste al concierto de lunes, cada canción para mí tiene como una historia. Y tu actitud con cada canción es diferente. Es diferente, porque yo me pongo como una broma. Si toco una canción de una gaita, yo la toco, yo pongo un chip, ¿sabes? Me transformo. Estoy en Santa Lucía, estoy en Paqueluisto. Allá está Cheo bailando con ese, me pegó un grito, me trajo, eh, para tomarte la cerveza. O sea, ese mundo, tú te metes en eso. Y si quiero alguna cosa clásica, me imagino que estoy, ¿sabes? En Viena, caminando como lo hice algunos de mi vida, y estoy descubriendo esos castillos, esa cosa. Y me veo, entonces, eso me ayuda a meterme como el personaje. ¿En qué te inspiras cuando vas a componer? No, en la vida, en la música misma. Es muy raro, porque siempre me hacen estas preguntas, yo no soy de que, ay, voy a pensar en los ojos. No, para nada. Que te miro, que, cómo brillan tus ojos y tal. Yo más bien veo en esas notas musicales que reflejan el brillo de tus ojos. Así que yo lo veo al revés. Tú lo ves al revés. Que le brilla a la gente los ojos cuando escuchan tus canciones. Algo así, o qué pudiera ocasionar en ti, es eso. Entonces tú lo sabes. ¿Y Four Elements qué es para ti? ¿Qué representa? En las redes lo has colocado, lo has etiquetado como un sueño hecho realidad. Sí, porque al final de cuentas es una sinfonía inmersiva. Yo creo mucho en el mundo de no solamente escuchar música, pero haberse involucrado, eso tiene unos videos. Y eso, la idea de Four Elements es llevar eso como museos en todo el mundo, que la gente oiga la música y la gente se siente, pone el medio y sea un 360 como... Una experiencia. Una experiencia inmersiva, donde tú estás adentro y de pronto unas goticas te caen de agua y sientes como que, ah, me estoy mojando, pero ese es el elemento agua. Claro. Entonces tú tratas de tener esa combinación y yo creo mucho en esta cosa, me mueve mucho este mundo y creo que es el arte en su totalidad. Sí. Tú estás uniendo todo. Tú te pones la literatura, imágenes, música y sensaciones, logras una experiencia inmersiva. Claro. Ahora en Estados Unidos estoy haciendo unos conciertos que les comento aquí a Cheo, que se llaman unos silent concerts, que son los conciertos que se hacen con audífonos. Ajá. Pero eso lo hago yo en la playa. Imagínate tú en la playa, luna llena, estrellas, se llaman Noche Bajo las Estrellas. Entonces tocamos en vivo. Con tus músicos. Sí, pero la gente no puede ir por las cornetas, solamente oyes por los audífonos. Y están en la playa. Y están en la playa tirados en la arena y no hay lo que ves, el viento, el mar. Una experiencia. Una experiencia. Entonces esas son las cosas, por ejemplo, a lo mejor, bueno, no hay tanta gente haciendo, pero yo estoy picando, yo siempre he sido como vanguardista. Tú has sido muy vanguardista, muy innovador en la música y eso yo siento que ha sido también tu marca personal. Tú fuiste súper innovador cuando tomaste la música venezolana y la llevaste con la flauta y fusionaste ritmos, géneros. ¿Crees en todos los géneros? ¿Te gustan todos los géneros? Sí, yo digo, por ejemplo, cuando siempre peleo ahí con el pollo que dicen, ve ese reggaetá. Y yo no le digo, no importa, porque si ese es el sistema o la música que le entra a las personas. También estaba un día con Gillian y estaba Lanchester y le digo, ah, todo lo que trabajaste y tú, esos acordes tan bellos. Y ahora está música. Y me dice, bueno, si con esos dos acordes y esos son capaces de llegar al corazón, entonces está muy bien. Estás llegando a las nuevas generaciones. ¿Sientes que tienes allí también un espacio? Sí, pero es algo que yo quiero hacer más. Lo que pasa es que el problema que yo tengo es que los días si pudieran durar 28 horas fuera... Sería maravilloso. 28 horas productivas y 8 durmiendo para descansar. Entonces a veces no me da tiempo. Entonces el problema es que estoy tratando de ver cómo hago. Hay varias cosas que varios de los músicos de mi banda, Gilbert Tico Ferrer, por ejemplo, y el gran amigo Elvis están siempre preocupados porque dicen, bueno, no he hecho, he hecho. O sea, For Elements salió como algo, como una petición casi de alguien que me decían a cosas nuevas, pero me fui por una broma que ellos ni siquiera se lo esperaban. Pero cuando yo le llamé, yo fui uno de los primeros que oyeron algo. Y yo le mostré la casa, la maqueta. Digo, no puede ser, está ahí loco, está ahí loco. Claro, porque nadie se imaginó que yo iba a componer una obra de 36 minutos de música con puño y letra. Y eso es sumamente complejo y difícil. Y cuando la oigan, tú vas a ir hoy, tienes que ir. Bueno, iremos. Tienes que ir porque es una cosa bien, bien. O sea, yo que soy compositor, yo me quedo loco yo mismo. ¿Te has impactado? Sí. ¿Sí? Sí, además cuando estoy, yo he herido, eso es otra cosa especial para mí. Es la primera vez como, no sé, 35 o 30 años que no diría una orquesta. Entonces cuando estaba en la orquesta y yo estoy dirigiendo mi propia música, es como si la sangre se te pone, se te incorpora, sientes sensaciones. Entiendes al director de orquesta cuando ellos también se inspiran, ¿no? Sí, porque ellos tratan de interpretar y sentir lo que el compositor hace. Pero como yo soy el compositor, yo mismo me siento a mí mismo de mi propia música. Es una experiencia de verdad, Huáscar. Eso va a ser hoy a las 6 de la tarde en el aula magna de la Uru. Es correcto. En el marco del 51 aniversario de la universidad. Y tiene que venirse temprano porque entiendo que ellos tienen una cantidad de invitados y después va a ser todo el mundo que entre. Y a cierto momento, cuando no quema más nadie, se va a cerrar. Claro, la capacidad. Entonces yo recomiendo a la gente que los que quieran ir, vayan como a las 5 y media. Es tan bonito estar sentado ahí. Sí, es muy lindo el espacio. Y si se van antes, caminen ahí en la vereda un ratico, la tienen ahí atrás y después entran. Yo les recomiendo a la gente que tenga la oportunidad de venir. Van a hacer una experiencia muy bonita. Además en la segunda parte vamos a tocar música latinoamericana con sonido sinfónico también. O sea, yo voy a tocar al final. Yo pensaba que no iba a tocar y además voy a tocar. Me parece genial. Porque la gente siempre al final, haga lo que haga, tengo que estar tocando. Claro, porque la gente va a ver a vos. Hay veces cuando ves como compositor es diferente porque a veces hago una propaganda, una cuña. Como las que hice en el Televén de Navidad. Ellos me metieron ahí, pero yo hice toda la música, letra, de toda la cuña. Pero hay gente que ni siquiera sabe qué. Hoy va a ser el broche de oro. Sí, para mí va a ser interesante y yo creo que este es uno de los días más importantes de mi vida. Qué bueno, Guás Carmen. Orgullece muchísimo y a todos acá de verdad recibirte con tanto cariño, viendo cómo tú vas finalmente a exponer esta obra, a lograr conectar a la gente. Te vas muy pronto de Maracaibo, pero regreso. Oh, vengo, vengo. Además, tú sabes que lo interesante es que esta obra se iba a estrenar seguramente en el Teresa Carreño, que ahora hicimos un bolígar en Caracas y el coro hicimos un bolígar. Ese era el plan y por cuestiones sociales, políticas del país, eso se cambió. Entonces ahora pasó a ser para mi alegría que sea en mi propia ciudad, Maracaibo, que sea esto. Entonces esto me parece bien, no sé, algo como el destino. Claro. Tenía que ser así. Para ti es una alegría y para nosotros un gran honor. Gracias, Guáscar, por estos minutos. Sabemos que estás corriendo porque tienes ahora que... Es la única entrevista que estoy haciendo desde que llegué a Maracaibo para que sepas. Es la única que voy a hacer. Qué bueno, qué honor. Entonces es la única que estoy acá porque, por supuesto, cuando Luis me llamó y me respeto por él, por el excelente trabajo y verlo a tanta gente que aprecio porque sé que han trabajado y que en momentos difíciles que he vivido en Venezuela se ha mantenido. Hemos estado ahí. Con la lucha para lograr informar y hacer un canal de entretenimiento porque de alguna manera ustedes, igual que yo, tenemos que darle un alivio de la carga emocional que tienen los venezolanos. Así es. Entonces eso es parte de la función. Uno tiene que tener claro en la vida cuál es la función que tenemos. Y ustedes, la gente de la radio y los medios de comunicación han entendido que su rol en este momento es muy importante. Así es. Entonces hay que tomarse ese trabajo en serio. Muchísimas gracias. De verdad, con un honor para nosotros haberte recibido acá, verte hoy expresando todo tu amor a través del arte, de la música, también como lo haces. Y bueno, sabemos que de aquí en adelante viene mucho éxito para Huáscar. Bueno, los espero hoy en el aula magna y toda la gente que quiera venir a World Music en la avenida 5 de julio, sobre todo los estudiantes de música. Yo creo que toda la orquesta se va a ir para allá. Qué bueno. Eso va a ser el sábado. El sábado, sí. A las dos y media de la conferencia, te la recomiendo. Y después tenemos la clase magistral de dos, tres horas hablando con la gente. Es que yo trato de hablar mucho con la gente joven. Creo que mi ejemplo puede servir de inspiración. A veces ellos no saben cómo entrar o cómo ir a la universidad afuera, porque falta como información. Sí, falta. Sí, falta. Y bueno, un poquito también de conectarse con esa esencia que tú lo estás logrando. Y gracias de verdad por este regalo. Gracias por haber venido. Gracias a todos por su sintonía. Nosotros nos despedimos. Pasen todos un feliz día. Gracias a todo este equipo maravilloso que hace posible la programación de Onda. Luis Cabrita, Che Uzcate, Guidirimo Borges, Joan Rodríguez, mi querido Rafa León Carpeta, que está en la musicalización. Y en los controles, yo soy Peggy Atencia. Nos despedimos hasta mañana. Pasen un feliz día.